Quiero emborrachar mi corazón Para pagar un loco amor Que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso A borrar antiguos besos En los besos de otras bocas Si su amor fue flor de un día Porque causa siempre mío Esa cruel preocupación Quiero por los dos Mi copa al ser Para olvidar mi obstinación Y más la vuelvo a recordar Nostalgia De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego su respiración Angustia De sentirme abandonada Y pensar que otro asolado pronto, pronto Le hablará de amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle, ni rogarle Ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Veré caer las rosas muertas De mi juventud Y me abandonó Tu tango gris Quizás a ti te era igual Algún amor sentimental Llora mi alma de fantoche Solo y triste en esta noche Noche negra y sin estrellas Si las copas traen consuelo Aquí estoy con mi desvelo Pero Carlos, tú una vez Quiero emborrachar mi corazón Para después poder brindar Por los fracasos del amor Nostalgia De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego su respiración Angustia De sentirme abandonada Y pensar que otro asolado pronto, pronto Le hablará de amor Perdón Perdón Yo no quiero rebajarme Ni pedirle, ni rogarle Ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Veré caer las rosas muertas De mi juventud Arcadio ¿Cómo te desejaras? ¡Suscríbeteňse al canal! ¡Suscríbeteňse al canal!